A partir de este momento nos conectamos con el Ministerio de Educación Pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP. Aquí por CRC 89.1 Radio. No debo cuidarme. Te saludo con la mano en el aire. Te saludo así porque yo quiero cuidarte. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Yo me lavo las manos, uso mascarilla. Voz en tu silla y yo en la mía. Estamos de vuelta en la escuela y el cole. Juntos haremos que todo me ore. Un mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP. Conoce más sobre el plan en MEP.geo.cr slash yo me cuido, yo te cuido. Buenas tardes, les saluda Wendy Mata. Estoy muy emocionada de tener hoy este encuentro con ustedes en vivo desde la cabina de CRC 89.1 FM. Nuestro primer programa de este 2021 a menos de un mes ya de que inicie el curso lectivo. Hubo un reencuentro que será muy emocionante entre docentes y estudiantes y todo el personal de los centros educativos luego de que la pandemia de COVID-19 obligara a la suspensión de las clases presenciales. Venimos con un programa muy especial porque hoy tenemos en nuestra entrevista a un invitado, a don Lenin Alvarado Porras. Él es el director del ISEO Ricardo Fernández Guardia. Don Lenin y el personal de este cole cerraron el 2020 con todo listo para regresar a las aulas en este 2021. A usted le va a emocionar mucho escuchar a este director porque están con toda la alegría y con todo el amor deseando y esperando ya ese reencuentro. Y vamos a escuchar más de la campaña de regreso a clases porque abrimos con uno de los spots que forman parte de esta campaña de regreso que recientemente el Ministerio de Educación Pública está divulgando. Vamos con el segundo spot. Les tengo una buena noticia. Es hora de volver a los centros educativos. Yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida es el plan responsable y seguro para regresar paso a paso a clases presenciales. Cada centro educativo organiza los horarios, el ingreso del estudiantado, la aplicación de los protocolos y evita las aglomeraciones. Es un plan que funciona si todas las personas nos cuidamos. Si yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida, podemos volver a compartir. Nos preparamos para el regreso a clases y te lo informamos aquí en Vocación Docente. Ahí escuchamos a la jerarca de educación, a doña Giselle Cruz en esta campaña. Yo me cuido, yo te cuido, la comunidad se cuida. Esta es la campaña de comunicación del MEP para promover el regreso seguro a las aulas que se extenderá hasta el próximo 8 de abril. Esta campaña va a estar sonando en los diferentes medios de comunicación, también en los medios oficiales del MEP, gracias al apoyo de donantes internacionales. La iniciativa resume los protocolos creados para promover un regreso seguro a las aulas y atender las dudas que el nuevo modelo educativo pueda generar. Recordemos que va a una parte presencial y también otra parte a distancia, como se ha venido desarrollando desde 2020. Es una campaña inclusiva para lograr un mayor alcance con materiales audiovisuales que incluyen interpretación en lesco, audio descriptivo, videos traducidos en cuatro lenguas indígenas y materiales impresos en braille. Son padres de familia porque a partir de la primera semana de febrero podrán consultar en el centro educativo de sus hijos o hijas cuál será el horario. Los primeros niveles en regresar son en preescolar, transición, en primaria, quinto y sexto grado, en secundaria, décimo y undécimo y en educación técnica, décimo y duodécimo. El MEP respetará la voluntad de las familias que deseen que sus hijos e hijas continúen con la educación a distancia. Así que atentos todos a los medios de comunicación oficiales del MEP, www.mep.go.cr, Facebook del MEP y por supuesto aquí en Vocación Docente. La entrevista llegó a usted gracias al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez. Le damos la bienvenida a don Lenin Alvarado Porras, director del Liceo Ricardo Fernández Guardia, quien cerró el 2020 con todo listo para el regreso a las aulas. Don Lenin, bienvenido a Vocación Docente. Muchas gracias, Wendy. El Liceo Ricardo Fernández Guardia se ubica en San Sebastián, en Colonia Kennedy y tiene 1,200 estudiantes en una institución donde ya está todo listo para el regreso a las aulas. Don Lenin, cuéntenos por favor, ¿cómo logró todo esto? Don Lenin, cuéntenos por supuesto, gracias. Gracias. Sí, realmente ha sido un trabajo realmente duro con todos los compañeros y con todas las cuestiones que se nos presenta este año, pero muy satisfactorio. Creo que lo importante aquí ha sido la organización y el apoyo por parte de la área administrativa y el cuerpo docente para llevar a cabo un fin de año 2020 adecuado, ¿verdad? Y preparándonos ya para este año 2021 con los mejores deseos de que nuestros estudiantes regresen a clases. Prácticamente el trabajo ha sido muy coordinado, ya hemos definido diferentes líneas de acción para recibir a los chicos de todas las modalidades en nuestro centro educativo y darle la mejor bienvenida y que se sientan bien en el colegio, seguros y preparados para este curso de lectivo 2021. Se ha convertido usted en un ejemplo, don Lenin, porque cerrando el 2020 y ya con todo listo para regresar, ¿cuánta falta hizo ver a los docentes, a sus estudiantes, ahí en los pasillos, en las aulas? ¿Cómo se vivió ese 2020? Un 2020 muy duro, porque la presencia de los compañeros de trabajo y los estudiantes hizo mucha falta. Ver situaciones que usted tal vez conoce en relación a los chicos que están pasando alguna situación difícil y no poder atenderlos de una forma adecuada como veníamos haciendo en la presencialidad, duele. Tenemos profesores que también han hecho un gran trabajo y han esperado, pero a otros les ha costado un poco el estar en esa virtualidad, no tener el contacto, el calor humano y los seres humanos como tal ocupamos compartir, ocupamos esa interacción y ha sido un poco complicado. Si sacamos la tarea, gracias a Dios, hicimos las cosas lo mejor que pudimos, pensando siempre en el bienestar del estudiante, en el bienestar del docente. Las decisiones que se tomaron a nivel administrativo por parte de la institución considero que fueron muy acertadas. Precisamente para bajar la cantidad de trabajo que el profesor pudiera atender adecuadamente los grupos, que pudiera dar calidad desde la virtualidad y que también el chico no se siguiera acompañado. El trabajo que hicieron los profesores guías, el departamento de orientación y cada uno de los demás miembros de la comunidad educativa para que el chico siguiera vinculado a la institución fue crucial y muy importante para que no tengamos problemas de exclusión o también de vinculaciones a niveles altos. Hemos tratado de hacer lo posible para que el chico siga integrado con nosotros y gracias al trabajo que se ha hecho, como le digo, de orientación, profesores guías y docentes comprometidos. En algunos casos no tenían guías, pero sí de una forma muy consciente mantenían siempre ese enlace con los chicos y las chicas en la institución. Y precisamente todo ese esfuerzo estuvo orientado a que los chicos y chicas puedan regresar en estos meses, en este año. Don Lenin, todo esto ha generado un proceso, un cambio de mentalidad, una gran disposición por parte de todas las personas trabajadoras en los centros educativos del país para lograr eso que usted nos venía describiendo, ¿verdad? El mantener a los estudiantes y las estudiantes en las aulas, pero también mantener el vínculo con ellos. ¿Cómo se trabaja a nivel de ustedes, a nivel de docentes para poder ir logrando ese cambio de mentalidad, para ir asimilando lo que está sucediendo? Porque les tocó un año totalmente diferente, un año atípico en el que jamás se había vivido la educación así de esta manera. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Con acompañamiento, uno a uno con los compañeros profesores. Tenemos que hacer una diferencia cuando es un grupo o cuando es un equipo. Yo estoy sumamente orgulloso de mi equipo de trabajo, porque entre todos hemos aprendido a respaldarnos, a ayudarnos, a dar esa milla extra. Pero a veces la milla extra no viene en una cuestión académica, viene en una cuestión personal, de disposición. Escuchar tal vez a un compañero a las nueve o diez de la noche decir, ya no puedo más, estoy agotado, estoy agotada. Y que haga esa catarsis y después de escucharlo y reír un rato y darle ese ánimo, las cosas cambian. Porque es un efecto cascada, si hacemos lo posible para que el docente se sienta respaldado, se sienta que es valioso, él lo va a reflejar también en sus estudiantes y va a provocar un cambio. La relación que existe entre los docentes y padres de familia se va afianzando por medio de las veces que, por ejemplo, venían aquí a las entregas de comida para el hospital de alimentación. Ese enlace que teníamos ahí con algunos profes hizo que el padre de familia siguiera creyendo en la institución, siguiera apoyando al centro educativo y respaldar a las decisiones que se venían. El proceso con docentes es muy particular. Tiene que existir siempre ese acercamiento. No podemos ver al docente nada más como una máquina de trabajo. Él tiene sentimientos, tiene emociones y tenemos que darle las opciones y las herramientas para que él pueda crecer como ser humano y pueda dar lo mejor de sí. Entonces, el trabajo que se hizo con ellos fue básicamente apoyarnos, ver que somos personas, que tenemos cosas buenas y también algunas deficiencias, pero que nos podemos apoyar en un equipo de trabajo. Cuando alguien estaba muy triste, los demás lo apoyaban. Y cuando alguien tenía la celebración de algún logro, pues es la celebración de todos. Creo que eso es importante para seguir adelante con este curso lectivo 2021 y la experiencia que nos generó el 2020 fue esencial. Ya casi vamos a detallar todas esas acciones que usted ha tomado para poder planear el regreso en esta institución, pero es que no podemos dejar de revisar esas lecciones que nos deja el 2020, después de haber cerrado un año tan difícil, un año que definitivamente nos cambió la vida a todos, nos metió obligatoriamente en una nueva normalidad. Y vieras que no deja de llamarme la atención, no deja de producirme una gran emoción, escuchar una vez más a un docente, a un director, a un director personal de centros educativos que nos dicen que lograron este año difícil del 2020 en unión, en contrabajo en equipo, apoyándose unos a otros, que si no sabían utilizar algo tecnológicamente, pues nos reunían y hasta hacían prácticas que si se sentían mal, como nos está contando aquí don Lenin, que es normal como seres humanos que a veces se nos bajen ahí, verdad, las pilas, como decimos, y por lo menos encontrar entre nuestros compañeros ese espacio para podernos desahogar, para tomar aire y para agarrar fuerzas y continuar. Qué lindo, don Lenin, poder escuchar esto porque es lo que hemos escuchado constantemente de nuestros docentes, que fue lo que les sirvió para lograr ese 2020 tan diferente, con educación a distancia, con virtualidad, haciendo muchos esfuerzos para que todo el material llegara a cada estudiante. Don Lenin, del 2020, ¿qué es lo que usted más resalta? Que usted diga, esto me deja este año y esto quiero volverlo a retomar en este 2021, porque no todo fue malo. En este regreso, ¿qué quiere aplicar usted del 2020? Lo que más rescato es este 2020. Pues muchas cosas. Básicamente creo que esa disposición de ser humano que han tenido mis compañeros, es verlos no solamente en el área profesional, sino también en el área humana, el trabajo, la priorización de necesidades, el apoyo que se ha realizado entre todos los compañeros del centro educativo, porque no es un trabajo solamente docente, es un trabajo de consejeros, es un trabajo de consejera, es un trabajo de guarda, es un trabajo de auxiliares, es un trabajo de todos. Este año 2020, que recién pasa, nos da la certeza de que podemos ser mejores cada día, que podemos innovar, que nos podemos reinventar como seres humanos y como profesionales, que podemos utilizar toda nuestra imaginación y nuestros buenos deseos para hacer el cambio, que lo que nos proyectemos, que lo que nosotros imaginemos y lo organizemos adecuadamente, lo vamos a lograr. Nos ha ayudado a salir de ese estado de confort y creo que es muy importante, porque nos demostró que estamos en la capacidad, el cuerpo docente, para responder adecuadamente a los desafíos que se nos puedan presentar. Es muy interesante ver cómo compañeros que tal vez en algún momento tenían dificultad para hablar de la tecnología, en este momento vencieron ese miedo. Es traer abajo una gran cantidad de paradigmas, una gran cantidad de limitaciones que a veces son nada más psicológicas o mentales, y nos puso a todos a correr. Creo que esta experiencia del 2020, a pesar de que fue en algunas situaciones complicadas, nos ayudó a sacar lo mejor de nosotros como profesores, como compañeros de trabajo y como educadores. Y con todo eso se da el regreso. Qué bueno, con esa actitud tan positiva, tan cargada de ánimo, de ese sí se puede porque ya se demostró durante el año más difícil. Y bueno, ahora se plantea otro nuevo reto, que es regresar a las aulas, es combinar la presencialidad con la virtualidad. Cuando usted como director se vio frente a esa tarea de planear un regreso a la presencialidad en semejante pandemia, ¿qué fue lo primero que le vino a la mente a don Lenin? La seguridad es lo primero que se viene a la mente, la seguridad. ¿Cómo generarle la confianza al padre de familia para que permita que en este curso lectivo 2021 sus hijos vengan al centro educativo? Y a partir de ahí, ¿cómo lograr también que el profesor, con todas sus condiciones, pueda sentirse seguro, estable, de poder brindar una educación de calidad? Son dos consideraciones que se tuvo que tomar en cuenta para poder pensar y adecuar la propuesta para la incorporación de los estudiantes de una forma paulatina, pensada, despacio, y que pueda generarles a ellos también la seguridad necesaria a los estudiantes, a los docentes, a los profes de familia y a nosotros como cuerpo administrativo. Ahora sí, usted ya pensó en la seguridad de los estudiantes, ¿qué fue lo primero que empezó a planear? No sé si hizo alguna lluvia de ideas, ¿qué fue lo primero que hizo? Comenzamos con la priorización de necesidades a nivel del centro educativo. A principio de año, se planificó, se identificó algunas situaciones que estábamos, que urgían al centro educativo resolver. Uno de ellos fue, por ejemplo, el acceso al agua. Aunque en el centro educativo teníamos varios tanques para disposición de agua, que estaban por gravedad y abiertos en toda la cajería. Lo primero que se hizo fue cambiar, bajar esos tanques, comprar una bomba, hacer un anillo hídrico para poder darle el abastecimiento suficiente al centro educativo para que puedan los chicos y los profesores mantener ese servicio de agua. Entonces, nosotros en la presencialidad, anteriormente teníamos 1.206 estudiantes más 120 personas colaboradoras. Son 1.326 personas al día en el centro educativo. Mantener el sistema hídrico necesario y agua potable es crucial. Entonces, la Junta invirtió, se hizo todo un proyecto, se quitaron las fugas, se hizo todo un anillo para poder alimentar adecuadamente, lavamanos, servicios sanitarios, lo que es el área del comedor, área administrativa. Evitar la fuga y evitar también, entonces, el desperdicio de agua y prevenir que en esa temporada seca, ya estamos próximos a iniciar, no tengamos que mandar a los chicos para la casa o tener que suspender, porque no tenemos suficiente agua. En este momento tenemos 5 tanques de 2.500 litros cada uno, más una bomba que nos da suficiente potencia para todo el anillo a nivel de colegio, un tanque extra para el servicio de comodidad y su bomba y un tanque y su bomba también para el servicio de plan nacional. En la parte de lavado y revención, se construyeron piletas, dos piletas grandes al inicio de, a la entrada de la institución. En esta se colocaron dos consensores para los chicos que tienen alguna dificultad motriz, para que puedan entonces lavarse sus manos, y se dispuso en todo el centro educativo lo que fueron dispensadores de alcohol en gel, de jabón, de toallas, fue todo un trabajo, un trabajo grande que se ha ido realizando. Estamos conversando con don Lenin Alvarado Porras, él es el director del ISEO Ricardo Fernández Guardia en San Sebastián, en la colonia Kennedy. Él nos cuenta cómo se ha organizado para poder regresar a la presencialidad, para poder regresar a las aulas. Vamos a no pausa, ya regresamos con más de Vocación Docente. Ya volvemos con más de Vocación Docente, aquí por CRC 89.1 Radio. Te invitamos a escuchar todos los domingos la Santa Misa a las 9 de la mañana desde la Catedral Metropolitana, aquí por CRC 89.1 Radio. Que siempre nos acompañe la paz, la solidaridad y la fe. Vocación Docente, con Wendy Mata, periodista del Ministerio de Educación Pública, aquí por CRC 89.1 Radio. El Ministerio de Educación Pública está de regreso a clases con la nueva normalidad. Sigamos los protocolos sanitarios para protegernos entre todos. Vocación Docente, un programa producido por el Ministerio de Educación Pública, con la colaboración de Canara, ELICER y Cadena Radial Costarricense. Aquí, por CRC 89.1 Radio. ¡Hola, Felipe! ¡Qué alegría volver a verte! ¡Hola, Emma! ¡Juntos de nuevo en la escuela! ¡Buenos días, niños! Llegó el tiempo de encontrarnos. Aplicando los protocolos, tendremos un retorno seguro. En el primer semestre del curso lectivo del 2021, se trabajará algunos días en el aula y otros a distancia. Para saber los horarios y los días en que cada estudiante debe asistir a clases, infórmese en el Centro Educativo a partir de la primera semana de febrero. Mientras continúe la emergencia sanitaria, el MEP respetará la voluntad de las familias que decidan que sus hijos e hijas continúen con la educación a distancia. Un mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP. La entrevista llega a usted gracias al IDP. Continuamos conversando y compartiendo con don Lenin Alvarado Porras. Él es educador, orientador y director del Liceo Ricardo Fernández Guardia, donde hay más de 1.200 estudiantes. Ustedes me decía don Lenin en la primera etapa de la entrevista que más de 1.300 personas por día en este centro educativo y bueno, sorprendió a la pandemia y ahora están más que preparados para el regreso a las aulas. Don Lenin, quedamos en que ustedes, bueno, lo primero que pensó fue en la seguridad de todas estas personas, estudiantes y todo el personal que trabaja ahí en la institución. De las primeras acciones o decisiones que usted tuvo que tomar o cosas que usted tuvo que revisar fue el agua. ¿Qué fue lo segundo que usted pensó para organizar? ¿Cómo le damos la seguridad al docente y al padre de familia para que permita a los estudiantes estar en la institución? Bueno, entonces ahí fue donde surge la opción de realizar para este curso de lectivo en 2021 el trabajo primordial, la parte virtual y la parte presencial. Tomando en consideraciones las recomendaciones del Ministerio de Salud y los protocolos del Ministerio de Educación Pública, logramos hacer una propuesta, creo que muy aterrizada, a las necesidades de nuestra institución. Para eso tuvimos que hacer un cambio de jornada. El colegio estaba trabajando hasta las 4 y 10 de la tarde, pero para poder atender de una forma adecuada a los chicos tenemos que extender esa jornada un poquito más. Entonces, para este curso de lectivo 2021 vamos a trabajar de 7 a 12 y 35 la primera jornada y de una a 6 y 5 la segunda. De esa manera podemos traer el 50% de los chicos a clases. Pero no es que van a venir 600 estudiantes en la mañana y 600 estudiantes en la tarde. No, lo que vamos a traer son 300 estudiantes en la mañana y 300 en la tarde para que en el transcurso del día podamos atender entonces el 50% de la capacidad locativa de nuestros estudiantes. ¿Cómo vamos a realizar eso y cómo lo vamos a lograr? Bueno, cada una de las secciones las vamos a subdividir en dos grupos. En el grupo A y en el grupo B. En el grupo A viene la primera semana a presencialidad. El grupo B viene la segunda semana a presencialidad. El grupo A viene la tercera y el grupo B viene la cuarta semana a presencialidad. ¿A cuáles asignaturas? A las académicas nada más. Las otras, las que son complementarias, lo que son de talleres, inglés, francés, religión, artes plásticas, educación para el hogar, música, educación ciudadana, entre otras, lo vamos a trabajar por medio de la plataforma. Eso le permite entonces al chico que cuando está en el momento presencial evacuar todas sus dudas, tener el contacto con el docente y poder abordar. El docente asigna los trabajos, el chico se los lleva para la casa, ya sea que los responda por medio de la plataforma o bien se los traiga impreso para aquellos chicos que no tienen acceso al área digital. Los que se quedan en la casa durante esa semana, como tienen un horario establecido, entonces ingresa de forma virtual a esas clases. Ahora, en el caso de que no tengan acceso al área virtual, en la institución se ha dispuesto igual los documentos escritos para que el estudiante, en el momento en que está aquí en el colegio, se los lleve, los elabore en su casa y la semana siguiente los traiga al centro educativo para que el profe le pueda revisar la materia. Ahora, lo importante aquí es que los profes no van a tener que estar trabajando desde su casa e invirtiendo dinero en internet y en otros recursos, no. El centro educativo se está acondicionando para darle el espacio adecuado y que ellos puedan trabajar acá y puedan cumplir su jornada laboral en la institución. Por ejemplo, en el área de informática se va a disponer para que los chicos, los profesores te vengan en el espacio y puedan estar tres, cuatro profesores dando sus clases virtuales desde ese espacio y lo mismo con las demás asignaturas. La idea es de que el profesor tenga el colegio, un clasurario aquí, tenga el contacto con los demás compañeros, tenga contacto con los estudiantes para poder asegurar nosotros que el chico no se desvincule del centro educativo y mantenga siempre, a pesar de que está recibiendo selecciones en la virtualidad, tenga la opción de hablar con el profesor aquí en el colegio. Recordemos que en nuestro centro educativo tenemos ya profes un poquito grandes y tienen sus condiciones. Entonces, se está generando todo un protocolo para la atención de ellos de igual forma, de igual manera, ellos van a trabajar la forma virtual y van a trabajar también la parte presencial. La idea no es general y más trabajo al docente, sino minimizarlo. Ahorita estamos analizando ya la propuesta que tiene el MEP con respecto a los contenidos y objetivos que se van a incrementar durante este curso de 2021 para poderlos integrar. Por lo menos a nivel del centro educativo vamos a hacer todo lo posible para que este proceso de reincorporación a clases sea agradable, sea cuidadoso, puedan recibir su educación de calidad y que puedan alcanzar los logros esperados durante este curso del objetivo 2021. De igual forma, el colegio seguirá trabajando para traer más proyectos al centro educativo en el área académica y haciendo los enlaces con las universidades, con centros de capacitación y con tener una opción diferente. Una opción real y una opción básica que les permita salir de quinto año ya egresados con opciones laborales o si no, que puedan ingresar a la universidad o al área técnica de una forma bien pensada y estructurada. ¿Qué más hay en esa lista de acciones? Bueno, aparte de eso son todos los trabajos que se vienen a realizar como proyectos en específicos. En este momento el centro educativo está trabajando el programa MATEN. Son programas que han sido aprovechados por mucho tiempo por los centros educativos privados y parece curioso, pero los centros públicos no le llaman mucho la atención. Gracias que este año que pasó los profes de matemática tienen muy buena relación de la escuela de matemática de la UCR y pudimos entonces realizar ese enlace para que los chicos inicien ese proyecto y para este año tenemos 50 estudiantes que ya están matriculados en la MAMATEN y de los cuales la Junta vino les pagó el costo de los libros para que ellos puedan asistir y puedan recibir las clases. ese tipo de inversión es más significativa que muchas otras que se hacen con solamente comprar una copia o darle las copias a ellos. La inversión tiene que ser pensada, tiene que ser direccionada para que los chicos adquieran habilidades. Esta población necesita opciones reales, necesita el apoyo, pero no es una cuestión de una beca, es una opción de darnos la oportunidad para seguir adelante. Que nos den oportunidades reales, como cuáles, bueno, opciones de estudio, intercambios, opciones de beca en el exterior. Yo sueño con que el colegio se posicione como uno de los centros educativos excepcionales del país que permita darle una opción real y atender la necesidad de los estudiantes como corresponde. Bueno, ya es excepcional porque vamos a cerrar el 2020 con todo listo para el regreso. Don Lenny, de verdad, nuestra admiración y nuestras felicitaciones. Escucharlo, hablar y contarnos todo esto que tiene planeado para el regreso, que tiene planeado para sus estudiantes, para que ellos sigan estudiando, evolucionando en el aprendizaje, nos llena de mucha esperanza, nos dice que la vida sigue y que pese a que tuvimos un año muy difícil, ahora tenemos un año nuevo por delante porque apenas inicia y está lleno de oportunidades. Don Lenny, ¿cuánto ha cambiado todo dentro del colegio? Por ejemplo, no sé si los lavamanos hicieron ustedes algunos cambios, ¿cómo está ambientado el colegio para recibir a los estudiantes ahora en febrero? Los lavamanos se dispusieron, no fueron lavamanos de estos de acero inoxidable, sino que son lavamanos en concreto, enchapados, con todas las condiciones, esto gracias a la visión que tuvo el vicepresidente de la institución, él fue una persona muy comprometida y visionaria en ese sentido. Creo que aquí lo importante es que el equipo de trabajo que tiene el Instituto Fernández es muy bueno y son personas que piensan más allá de algo de urgencia, sino con una visión a futuro. Ese cambio que se hicieron en los lavamanos, el pensar en las baterías de baño, el acondicionar todo el centro educativo con los dispensadores nos indica que queremos a nuestros estudiantes, que queremos hacer lo mejor por ellos y que queremos a ellos en las clases, los queremos aquí con ese contacto cordial, con ese contacto humano que estamos deseosos nosotros de que ellos regresen. Entonces, ese acondicionamiento fue pensado precisamente para que ellos vengan, tengan su seguridad y puedan desempeñarse adecuadamente con todos los protocolos. Algo sencillo, la Junta el año 2020 ya se preparó a nivel de materiales, a nivel de insumos de alcohol, insumos de gel, jabón, toallas, todo para recibir a los estudiantes en el curso lectivo 2021. No se espera este año para comprar, todo fue comprado y fue pensado precisamente para ese regreso, para atender adecuadamente a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y poderles suplir de todo lo que requiera en nuestro centro educativo. Claro, por supuesto, que eso también existe un compromiso del padre de familia y del estudiante de hacer uso de todos los protocolos, de implementarlos, venir con sus mascarillas, portar su botellita de alcohol en gel o su alcohol líquido, las toallitas, todo ese proceso. De igual forma, los compañeros con ser que ya están insuidas para que después de ciertos periodos qué es lo que deben hacer en las aulas, en los corredores, el trabajo constante, ese trabajo de hormiguita que tenemos que hacer y que a veces no se nota. Tengo que confesarle a don Lenin que ya me dieron ganas de matricularme, como devolver el tiempo, regresar al cole y matricularme ahí en el Liceo Ricardo Fernández que tiene todo listo para que sus estudiantes regresen en un ambiente de seguridad, de amor, porque desean sus docentes, el director y todo el personal de este centro educativo que sus estudiantes regresen a la presencialidad, a aprender, a compartir con sus compañeros, con sus compañeros, a vivir en una nueva normalidad y a continuar, a seguir adelante. Sí, gracias. Aquí lo recibimos, no hay problema. Estamos deseosos para que nuestros chicos regresen y que tengan la seguridad pertinente para que puedan ser exitosos durante este año 2021 y podamos sacar la tarea. Pero eso es un trabajo de todos, no solamente la institución como tal. Como les repito, es un trabajo de junta, es un trabajo del cuerpo administrativo, de los docentes, de los padres de familia. Este año que pasó, me hizo falta escuchar los tambores de la banda del colegio. Sí, creo que a todos nos pasó. Entonces, son situaciones que a veces a uno le conmueven el corazón. Como les repito, yo estoy muy contento con mis estudiantes, muy feliz. ellos tienen capacidades intelectuales muy amplias, muy buenas. Algunos tienen habilidades a nivel artístico, deportivo, y sí considero que ellos se merecen lo mejor y se merecen tener también un sentido educativo que los quiera, que los apoye y que les dé las opciones que se merecen para seguir adelante en su camino. Qué lindo. Es que nos estamos jugando el futuro de estos jóvenes, de estos niños que un día van a ser los profesionales de este país, que van a sostener este país, que van a llevar las riendas de Costa Rica y por eso es que hoy tenemos que hacer todo eso por ellos. Qué lindo escuchar sus palabras, don Lenin. Yo me imagino que sus estudiantes pueden estar escuchándolo por medio de esta entrevista que estamos realizándole aquí en vocación docente y me los imagino con esas ganas de regresar, sintiendo esa seguridad que usted está transmitiendo a través de las ondas radiales mientras nos cuenta todo esto. Don Lenin, hemos aprendido con esta pandemia que nos tocó enfrentar que debemos de resolver, que debemos de ampliar la visión y mucho lo hemos escuchado a la señora ministra, doña Giselle Cruz, que es ir más allá de pensar en regresar a las aulas. Es que si no contamos con la cantidad de aulas necesarias o con el espacio dentro de estas aulas, pues entonces revisamos los otros los otros espacios dentro de este centro educativo. ¿Le ha tocado a usted pensar en esto con esa gran cantidad de estudiantes que tiene? Claro que sí. Es un repensar y es adecuar los espacios. En el año 2019, el colegio a nivel de consejo de profesores tomó una decisión muy importante fue apostar por la tecnología. Y entonces para el curso electivo 2020 se invirtió gracias a la colaboración de la junta y a la disposición de los profes en el acceso a internet. Se colocaron diferentes dispositivos para que los chicos pudieran tener internet en el centro educativo. Se compraron computadoras, tablets, precisamente para el trabajo con ellos porque la idea era que en este curso electivo 2020 fuéramos trabajando en esa línea que la parte de la tecnología apoyara el quehacer docente. Básicamente cuando se nos vino la pandemia y el colegio estaba preparado se habían hecho los ajustes a nivel institucional para la plataforma digital. Eso fue producto del trabajo con los profesores en el año 2019 que apostaron por el área tecnológica. Se hicieron cambios a nivel de institución en lo que fue el área de internet. Se les dio cobertura a todo el colegio de internet. Se les dio la opción también a los profesores de contabilidad y oficina moderna de renovar los equipos digitales, computadoras. Para este año que pasó, el 2020, fue muy significativo. Se invirtió bastante en la institución en el área tecnológica. Nos preparó básicamente para esa virtualidad. El 16 de marzo cuando nos fuimos ya al área virtual, el colegio ya estaba trabajando con su plataforma y los profesores ya estaban iniciando sus clases normalmente. Creo que eso nos ayudó a salir adelante como institución y ver más allá de las cosas que estaban ocurriendo y esa lectura que se hizo a tiempo fue lo que colaboró en todo este proceso. Esas decisiones fueron cruciales. Me siento muy contento porque realmente mis profesores han sido un apoyo excepcional durante este año y han hecho un trabajo bellísimo en este año 2020. Y yo sé que en este año 2021 vamos a tener muchos logros y vamos a poder atender adecuadamente a los chicos que vengan al centro educativo. Como le comentaba hace unos minutos atrás nosotros nos atendemos dos poblaciones una que es el área académica y la otra que es plan nacional. Son chicos que tienen algún tipo de condición especial y no les permite estar en el aula regular pero que tienen una opción a nivel académica dada por el MEP para salir adelante y ellos también van a regresar de una forma controlada de una forma paulatina y se les vamos a tratar de dar las mejores condiciones. El centro educativo es uno solo y yo tengo en este momento 1.206 estudiantes más mis compañeros de trabajo y esa visión no la podemos perder de lado. Tenemos que ser consecuentes y tenemos que brindarle la seguridad y la atención necesaria a todos en general porque todos importan porque todos son necesarios en el colegio. Y la idea es esa el objetivo es ese regresar poder compartir dentro del centro educativo eso sí manteniendo las medidas sanitarias. Hagamos un ejercicio aquí de imaginación que tienen que llevar los estudiantes al centro educativo adicional de sus materiales de estudios y a diferencia de los años anteriores. Esta vez este año ahora después de que nos ha tocado esta pandemia y nos ha marcado nuevos lineamientos ¿cómo debe de ingresar un estudiante al centro educativo? dispuesto a aprender dispuesto a innovar dispuesto a hacer las cosas mejores pero hacerlas por él mismo para él no para los demás sino por su propio bien dispuesto a venir a dar lo mejor de sí a cumplir con todas sus metas a definir qué es lo que quiere a visualizarse no en cinco sino en diez años ¿dónde quiere estar ese estudiante en cinco o diez años? ¿dónde? pues para lograrlo va a tener que comenzar a hacerlo ya en este curso lectivo 2021 es ampliar su capacidad es confiar en él mismo en que sí se pueden hacer las cosas en que él tiene la capacidad para cambiar para hacer esa diferencia es necesario que el estudiante se empodere para continuar sus conocimientos para poder continuar don Lenin y por supuesto manteniendo los lineamientos deben llevar mascarilla ¿qué cosas no se le pueden olvidar a los estudiantes de ahora en adelante para poder entrar al centro educativo y poder participar de sus lecciones y poder estar ahí adentro? el kit básico el kit básico ese kit básico es muy sencillo su mascarilla el alcohol en gel la botellita con alcohol en gel que usted traerlo igual forma toallas para poder limpiar el área si es necesario pero son cosas básicas que ellos deben tener aquí igual forma el colegio está disponiendo que si el docente trae perdón el estudiante trae la botellita y por alguna situación no tiene como recargar el alcohol en gel el colegio se lo va a recargar el hecho es de que él se comprometa a traer la botellita y nosotros le damos el líquido le damos los insumos pero tiene que traer siempre su mascarilla es esencial estudiante que no viene con mascarilla no puede ingresar al centro educativo y para eso ya los agentes de seguridad y los compañeros que nos colaboran en las entradas lo tienen más que claro no vamos a permitir el ingreso sin su protección porque más protección para él mismo también es protección para toda la comunidad educativa recordarles que si tiene alguna situación algún síntoma pues es preferible que se queden en la casa acuda al centro médico haga las gestiones para no provocar en el colegio una situación más complicada se va a estar tomando la temperatura al ingreso a la institución lavado de manos las medidas de precaución van a estar la experiencia que hemos tenido durante este curso lectivo que recién pasó fue esencial ver a los padres de familia y a los estudiantes cuando venían a retirar sus alimentos a hacer fila a utilizar el cubrebocas a utilizar el lavado de manos el alcohol ya se está convirtiendo en parte de nuestra vida cotidiana es seguir esos pequeños protocolos son los que tenemos que nosotros seguir implementando para prevenir cualquier situación a un centro educativo no solamente ingresan los estudiantes o el personal que trabaja en ese centro educativo también ingresan a veces otras personas en el caso del ingreso de personas que no son estudiantes ni trabajan en la institución usted nos podría comentar con base a los alineamientos que se han establecido cómo lo van a manejar en el caso de padres de familia las reuniones por ejemplo cómo se van a realizar el ingreso para un padre de familia si necesita algún trámite en específico va a ser por medio del correo electrónico por ejemplo si un padre necesita una cita en la institución para retirar un documento en específico en el año 2020 se crearon diferentes cuentas de correo electrónico para solicitar los trámites si son constancias si son traslados depende del trámite así está establecido y fue publicado en la página oficial de la institución entonces si el documento lo requieren digital va con firma digital pero si lo requieren para un trámite y tiene que ser físico se le va a asignar un día y una hora para que el padre de familia venga y retire el documento para que sea la presencia de él lo más corta posible en el colegio se le pueda atender de una forma adecuada y él vaya con ese documento de forma satisfactoria ahora las reuniones con padres de familia van a ser por medio de las plataformas digitales en este momento no considero prudente traer a reunión a padres de familia aquí al centro educativo recordemos que nuestra institución no cuenta con gimnasio entonces los chicos y los padres de familia no tengan un lugar amplio donde poderlos reunir entonces bajo esa premisa las reuniones van a ser virtuales se van a hacer a través del profesor guía profesor a cargo de la sección y en un día en específico por medio de las plataformas ya sea Teams ya sea Zoom u otras que existan el profesor se va a comunicar con el padre de familia se nos queda algo por fuera que estoy ahí en esa lista que usted hizo don Lenin para este regreso a clases creo que no más que pedirle a los padres de familia que sigamos las recomendaciones del ministerio de salud que confiemos en los procesos que están haciendo todos los centros educativos del país por fin así como el nuestro está haciendo un esfuerzo para poder atender adecuadamente a los muchachos tengo la certeza que los otros compañeros directores están pensando también en cómo acercar la escuela o el colegio a los padres y a los estudiantes entonces que apoyemos que estemos presentes que participemos en ese enlace que participemos y apoyemos a nuestros estudiantes que están en la casa que son estudiantes valiosos y que necesitamos que ellos puedan seguir estudiando muchas gracias don Lenin Alvarado Porras él es educador orientador y director del liceo Ricardo Fernández Guardian San Sebastián él nos ha contado cómo se preparó para el posible regreso a la presencialidad algo que ya tenía preparado cuando finalizó el 2020 así que hemos compartido con él porque definitivamente es todo un ejemplo de que cuando se quiere se puede obviamente hay momentos hay circunstancias que nos van a impedir planear tal vez tan rápido o lograr algunas cosas pero nos sirve mucho de ejemplo su historia don Lenin la forma en la que usted se preparó para iniciar este 2021 con todas las ganas así que le deseamos un buen año para usted en lo personal para su familia en lo profesional también y que sea un año de muchos éxitos para todo el liceo Ricardo Fernández guardia muchísimas gracias conéctate con el MEP todos los lunes a las 2 de la tarde en CRC 89.1 Radio y se nos inundó el Facebook con mensajes para don Lenin este director que realmente es una inspiración es todo un ejemplo cerró el 2020 con todo listo para regresar con más de 1200 estudiantes recordemos que este regreso se hará de forma paulatina y escalonada vamos a leer parte de esos mensajes que nos entraron al Facebook de CRC Radio Liliana Miranda dice necesitamos que los directores como don Lenin se multipliquen como los panes y los peces yo creo lo mismo Arlene Quesada dice muy ordenado don Lenin le deseo lo mejor esos profes están motivados Dios los cuide Jorleni Vadilla dice felicidades don Lenin excelente gestión educativa le felicito por anticipar la planificación de ese regreso y Mildred Priscila Vargas Torres dice trabajo de un excelente equipo El MEP informa No sé si ya ustedes vieron las instalaciones con las que esperan el Colegio Nocturno de Cartago el Instituto de Alajuela la Escuela República de Nicaragua de San José y la Escuela Carmen Lira de Coano de Punta Arenas a sus estudiantes en este 2021 ingrese al Facebook del MEP ahí están las fotografías y también está toda la información de este regreso a clases porque a pesar de la pandemia el MEP concluyó el año anterior 79 obras de infraestructura educativa distribuidas en todo el país durante el 2020 la Dirección de Infraestructura Educativa Díez del MEP trabajó ininterrumpidamente en la ejecución de 165 proyectos constructivos otra información que queremos dejarles antes de irnos esta tarde es que la línea Aquí Estoy del MEP ya está habilitada para atender a estudiantes y sus familias con primeros auxilios psicológicos la iniciativa que nació en medio de la pandemia gracias a la alianza con el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica este es uno de los números de teléfono 24 59 15 98 se lo repito para que lo anote 24 59 15 98 y únase únase a la campaña yo me cuido yo te cuido por un retorno responsable y seguro a clases presenciales agrega tu foto de perfil en el marco conmemorativo UNICEF Costa Rica Ministerio de Salud Casa Presidencial de Costa Rica así que todo el mundo a ponerle ahí ese marco a la foto de perfil gracias gracias por su sintonía cada lunes aquí en Vocación Docente estamos todos los lunes a las 2 de la tarde en CRC 89.1 FM y en Facebook de CRC Radio y también en Facebook del MEP donde usted podrá repasar esta entrevista y toda la información importante que se está generando en torno al regreso seguro a clases muy buenas tardes volver a vernos me emociona bastante para que pase solo debo cuidarme te saludo con la mano en el aire te saludo así porque yo quiero cuidarte lo hago por vos lo hago por mí pronto de esta vamos a salir lo hago por vos lo hago por mí pronto de esta vamos a salir yo me lavo las manos uso mascarilla dos en tu silla y yo en la mía estamos de vuelta en la escuela y el cole juntos haremos que todo me ore un mensaje de USAID UNICEF Ministerio de Salud y MEP conoce más sobre el plan en MEP.GO.CR slash yo me cuido yo te cuido finaliza vocación docente un programa producido por el Ministerio de Educación Pública que llega a usted gracias a la colaboración de Canara el ICER y Cadena Radial Costarricense le esperamos todos los lunes al ser las dos de la tarde en el Facebook del MEP y de CRC 89.1 Radio el MEP y de la tarde y de la tarde Gracias por ver el video.